¿Qué tal amigos de las redes sociales? Tengan todos ustedes un saludo cordial de parte de Chocho Y el Chemito Y juntos estamos listos y prestos para poder iniciar una aventura que se va a llamar Cambio de rutina Chochito Va a ser un bonito canal Vamos a tener contenidos de deporte, aventura y mucha alegría Mucho viaje, muchas imágenes, fotografía, videos Y para los videos obviamente tenemos aquí la Sony A73 Que nos va a acompañar en esa aventura Y otras dos bellezas que queremos presentar Es este DJI Air 2S Con cariño para las imágenes aéreas Y en otras ocasiones también estaremos con el DJI Mini 2 Así es que nuestros vuelos están totalmente garantizados Claro que sí Chochito Estamos el día de hoy 6 en punto de la mañana Vamos a arrancar, vamos a visitar un hermosísimo lugar Una maravilla que es la Laguna de Pacucha Tendremos tomas de todos los ángulos ¿Verdad? Efectivamente y para eso nos hemos ubicado En este lugar bastante conocido acá en San Jerónimo Este es el nuevo parquecito donde antes era el peaje El antiguo peaje, claro que sí El conocido peaje Bueno y estamos listos y presos entonces para iniciar con nuestro primer episodio Comenzamos Acompáñenos Estamos ya en camino a Pacucha, ¿no? Sí Chochito, ya estamos en camino a Pacucha Estamos por la carretera central Y bueno, se nos disparan muchas aventuras Esta ruta es el que nos lleva también hacia la ciudad de Abancay Obviamente por hermosos parajes, paisajes, lugares, localidades ¿No? Como Quisguará Como cerca de Huancarama Muy cerca de las ruinas de Curamba Hemos pasado el ramal de Pacucha Bajando hacia el distrito de Pacucha Vamos a hacer la filmación correspondiente Y arrancamos en este instante para ver Hemos recorrido todo ese espacio, ¿no? Claro Detrás de las imágenes que ven ustedes está la ciudad de Andahuaylas Una vista aérea Del trabajo de campo Porque la gente hace ahí Porque la gente hace ahí sus plantaciones correspondientes Vemos en el camino también A quienes están trabajando En la elaboración del asfaltado, ¿no? En la construcción En el tema del asfaltado Ahí está toda la maquinaria Todo el equipo que se viene reuniendo Ahí estamos nosotros también Ubicados Sobrevolamos Ahí está, saluda Señoras y señores Y ahí al fondo Ahí al fondo Vamos a poder ver nosotros La sorpresa del día de hoy Esta maravilla Una de las maravillas turísticas de Andahuaylas Apurímac El Perú Y el mundo, ¿ah? Porque aquí nos visitan también Amigos de muchas partes Amigos del extranjero Cuando las personas nos visitan Vienen acá Andahuaylas Obviamente siempre Están pues No dejan de visitar este hermoso lugar Bueno, así se ven las imágenes ahorita en el dron, ¿no? Ahí está, lo que queríamos ver Una tranquilidad De la laguna de Pacucha, ¿no? Vamos a llegar ahí Hermoso paisaje Un regalo de Dios Para todos aquellos que son amantes de la naturaleza Seguimos avanzando Dale, muy bien, chuchito Seguimos en ruta Hemos podido ya Tener una vista panorámica Del inicio De lo que va a ser nuestro recorrido En esta bonita laguna de Pacucha Acá hay una división Que pueden tomar ustedes Si tomamos la derecha Nos lleva a Sondor ¿No es cierto? Y si tomamos la izquierda Nos va a llevar al distrito de Pacucha Arrancamos por el distrito de Pacucha Bien, arrancamos por el mismo distrito de Pacucha Entonces Bueno, por esta ruta Sí, no hemos transitado buen tiempo Porque ha estado inhabilitado Obviamente Por los trabajos que vienen haciendo En la construcción De este acceso Del asfaltado que se va a realizar Hacia Pacucha Así es que Es una obra que se ha estado trabajando Te cuento, Chemito Y anecdóticamente Han inaugurado Como Tres alcaldes Han habilitado Han puesto la primera piedra Hasta que Recién para este El 2000 A partir del 2020 Si no me equivoco Pues empieza ya a trabajar Y ahora 2021 Notamos que sí Efectivamente Y hay cambios Hemos visto en el trayecto Al equipo de trabajo Ahí que se reúnen Y esperando que se complete Que Que tenga un final Satisfactorio Y que sea pues Una pista que dure ¿No? Que soporte El tránsito Fluido Que va a ir por esta zona ¿No? Porque Notamos que hay lugares Donde rápidamente La capa asfáltica Se Se destruye ¿No? No sé si habrá acceso Eh, sí Trataremos de avanzar Si no Si hay acceso Esta es la elaboración La construcción De un puente Seguramente acá Porque esta es una zona Que casi siempre Ha tenido inconvenientes Un poco agreste ¿Verdad? Podremos volver a subir Está bien paradito Está bien paradito Pero Pondremos a prueba El Chocho móvil El Chocho móvil Bien Lo que se trata Es de Lo que hemos planificado Es precisamente Hacer la visita A Pacucha Y obviamente Toca pues Ver los accesos ¿No? Cómo está ahorita El trabajo Cómo se realiza En todo caso El trabajo Porque este paisaje De acá Calculemos ¿No? Será pues un año Va a ser totalmente diferente ¿No? Va a cambiar Este paisaje ¿No? Sí Y esperemos Que esté más atractivo Es una zona Bastante bonita ¿Sí? Este Bastante concurrida Por los turistas Y también Por los anoberinos Para que puedan tener Un fin de semana Distractoria ¿No? Muy bien Así que gente A tener buenos hábitos ¿Sí? Hay que cambiar De rutina Hay que cambiar De rutina Hay que salir A hacer un paseo Caminatas Exactamente Siempre es bueno Salir de la rutina ¿Hay paseo? Sí hay paseo ¿Hay paseo? Sí hay paseo Nos estamos preguntando Nos han dicho Que no había paseo El amigo que viene En la moto Nos pregunta lo mismo Entonces Confianza Vamos a llegar Vamos a acceder Por acá Al mismo distrito De Pacucha ¿Sí? Bueno Esta ruta Obviamente No está siendo Muy usada No es muy transitada Por automóviles Como estamos viendo Ya estamos ingresando A Pacucha Señoras y señores Y ya se puede apreciar Ya este Una población Qué bonito Qué bonito Entonces Chochito ¿Qué te parece Si nos damos Un vuelito De aquí Desde la plaza? Efectivamente A ver Vamos a hacer un vuelo Entonces Con el dron Con nuestro Piloto A1 Chochito Mix Chochito Cuéntanos un poquito Cómo va a ser la toma Bueno Ahora vamos a Elevar el vuelo Como casi habitualmente Lo hacemos todos los droneros Desde Ras del cielo ¿No? No trajimos el helipuerto Pero Ahí estamos con las tomas Vemos en Un primer plano La iglesia de Pacucha Alcohazada El municipio Ahí vemos La plaza Municipio Ese es el Distrito de Pacucha Grande Pacucha ¿No? Mira sus dos principales Avenidas Que llegan Del borde De la Laguna de Pacucha Hacia La plaza De este hermoso Distrito ¿No? Ahí estamos ¿No? Levantaremos Un poquito La La imagen Para ver Ese cielo Azul Serrano ¿No? Ya Trataremos De ir a la sombra Avanzamos A la sombrita Para poder Ver mejor Acá estamos En sombra De la casa Poder ver Mejor Vamos a tratar De llegar Hasta el Borde De la laguna Una toma Abierta De Pacucha Ahí está Ya estamos El dron Está sobrevolando La misma Orilla De Pacucha ¿No? Ahí está Ah que bacán ¿No? Ahí estamos Sobrevolando Bueno Si te comento Este Chemito Este dron Se caracteriza Porque tiene Un nuevo sistema De transferencia De datos Actualizado El Ocusim 3.0 Tiene un alcance De 10 kilómetros De distancia Y notamos Que hay una fluidez También en la transmisión Aunque ahorita Hemos notado Que si hubo Una pequeña Interferencia Interferencia De imagen Pero Si está capturando La imagen Dos minutos Cuarenta Segundos De vuelo Y estamos Ahorita Sobrevolando La orilla De Pacucha Y nosotros Estamos En la misma Plaza De Pacucha Wow jefe Si me han caído En el droncito Para ir arriba A ver ¿Qué significa Encardino? Es un término Vulgar De que Si me subo Un término Criollo Un término De largos Criollo O sea Llévame 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 Pero ¿A quién No le gustaría Estar ahí Mira Pacucha De donde Lo veas Muy bonito Muy pero Muy bonito Ahí estamos Ya Retornando Pero en este Caso Vamos a Retornar Por Sobrevolando El La construcción De la nueva Pista ¿No? No habíamos Accedido por acá Ya a buen tiempo Miren Ahí estamos Estamos de retorno Ahí Eso es ¿No? Esta Este trabajo Pues le va a dar A A Pacucha Un Un escenario Más bonito Claro Un acceso Excelente Así que Todos los que Quieren Tener una Nueva Rutina No olviden Visitar Pacucha Esa es la Placita De Pacucha La iglesia El Parquecito ¿No? El día de hoy Tenemos Un bonito Especial De la laguna De Pacucha Así que Chochito Seguimos Exactamente Vamos con El aterrizaje Bien A nuestra Izquierda Está El Puerto Azul Es un Restaurante Que tiene El privilegio De estar Pues cerca A El puerto ¿No? Este puerto Es un lugarcito Donde La gente Pues Se lleva Hermosos Recuerdos Fotografías Imágenes Aquí hemos Filmado Nosotros Muchos 15 años Muchos Matrimonios A parejitas Pues que Que desean Llevarse Un videoclip Recuerdo ¿No? De esta zona Ese es El Puerto Azul Alcosaíto Ven ustedes Tenemos Acá La Esta Pequeña Chocita Una Plazolita Muy bonita ¿No? Que sirve Obviamente Para protegerse Del sol ¿No? Vamos a Hacer el recorrido Por la orilla Levantando Vuelo Eso es Un hermoso Trayecto Para una Caminata Un cambio De rutina ¿No? Una Caminata E6 ¿No? A lo largo De la orilla Notamos También Que han hecho Algunas Han improvisado Una especie De puertos Vamos a ver Más adelante ¿No? Y también Obviamente Siempre vamos a encontrar Nuevas cevicherías Ya de las localidades Aquí Aquí se ha hecho Un trabajo Muy bonito Este es La El nuevo parquecito Que hay acá En Pacucha ¿No? Ahí lo van bien Vienen también Las parejitas Vienen familia Para tomar Exactamente Y los turistas También Hay una Hay un fondo Bastante bonito Con el nombre De Pacucha En el que es Bastante concurrido Y visitado Vamos a hacer Un pequeño Un pequeño vuelo Ahí De la placita De este hermosísimo lugar Bueno Estamos haciendo Nosotros El vuelo Con toda confianza Porque no hay Muchos obstáculos Hay ¿No? Entonces Podemos elevar El dron Sin problemas Sin inconvenientes ¿No? Bueno Tú decías Que aquí Hay un nombrecito De Pacucha ¿No? Precisamente Está por acá Aquí Dice Pacucha Pero nosotros Estamos tras La palabra ¿No? La gente Que ha venido A Pacucha Obviamente Mínimamente Tiene que tomarse Su foto Ahí ¿No? Claro Mínimamente La foto Ahí Y Echarle Un obligatorio Exactamente ¿No? Ahí está Ese es El El Parquecito ¿No? El hermoso lugar De visita Donde también Elaboramos Recuerdo haber Elaborado acá Muchos videos Bueno Los cantantes Los grupos Folclóricos Musicales También hacen Sus videos Por acá Se hacen 15 años Se hacen Matrimonios Para esos videos De recuerdo ¿No? Cantantes Muy reconocidos Que vienen A hacer No sé si Conoces a un amigo Lalito O Filito El chemito Que también hizo Su toma de matrimonio Por acá ¿No es cierto? ¿Ah? Claro Salió muy bonito ¿No? Sí Muy bonito Bien Seguimos recorriendo Entonces Habíamos dicho Que por acá Hay unos puertos Improvisados Por ejemplo ¿No? Ahí vamos A acercarnos A donde están Esos botecitos Si nosotros Vemos botes Por ahí Significa que Por ahí Se tiene Este Algún puertito ¿No? Pequeñitos Improvisados Ya Vamos a seguir Recorriendo Nosotros El borde La orilla ¿No? Hay algunas aves Por ahí Fíjense Pequeño Puertito Ahí también Hay una Pequeña Zonita Donde Le gusta Tomarse Fotos A la persona Sí Sí Casi todos Los lugares De La ribera De Pacucha Son Lugares bellísimos Para Tener Hermosas Tomas fotográficas Ahí tenemos Si ven Ustedes También Este Algunos Camelios Camelios ¿No? Vicuñitas Alpaquitas Que son Me parece El mismo Municipio También No tengo Bien claro El tema Pero La gente También Aprovecha Y se lleva Su recordito Para hacer Las tomas Fotográficas Ahí está El colegio José Olaya Y la escuela Primaria También Brisas De Pacucha Si mal no recuerdo También hay Los atractivos Hay una estatua Estamos viendo Por ahí Pacucha Tiene su leyenda ¿No? Claro que sí Tiene una Leyenda Muy bonita Ya les comentaba Que por ejemplo Tenemos los puertitos ¿No es cierto? Ahí está Un puertito Artesanal El agua Llegó casi A ras Esta época Estamos Comenzando Mayo Acaban de cesar Las lluvias Así es que Está casi Al Al tope De su capacidad La laguna ¿No? Y va a ir Dismuyendo De a poco Durante El mes de julio Agosto Hasta septiembre Octubre Noviembre Que empiezan Nuevamente Las lluvias Noviembre Diciente Va a alcanzar Su nivel Más alto ¿No? A ver Vamos a ver Hasta dónde Podemos llegar Y ahí podemos Apreciar También Los espacios Creativos Que las personas Utilizan Para que puedan Hacer su deporte ¿No? Una vez Disfrutado La gastronomía ¿Por qué No practicar Un deporte Ahí Este es el lugarcito Donde Bueno Lo fin de semana ¿No? La gente acostumbrada Pues En tiempos normales Visitar En grandes cantidades Y Una reunión familiar Algunos Traen su propia Comidita Traen su Unet Traen sus Implementos Deportivos ¿No? Y aquí es donde Se estila Pues hacer La rutina Un día de campo Un camping ¿No? Y los que gustan Tras de los árboles Ahí Una muy buena cantidad También De De locales Para gastronomía ¿No? De platos Todos casi Basados Siempre En cevichita ¿No? En el pescadito El pescarre La trucha ¿No? Queremos saludar ¿No? ¿No? Muy bien Donde lo veas Pacucha Bien hermoso Nos alejamos un poquito Laguna adentro En la playa Dice mar adentro Dice ¿No? En el mar Mar adentro Nosotros diremos Laguna adentro Para seguir Para seguir haciendo Un recorrido Tenemos 49% De batería Casi Bueno El consumo De batería En los drones Vamos a tratar De avanzar Así rápidamente Hasta donde Podamos llegar ¿No? Avanzaremos Hasta un 10% Más Bueno De acuerdo A la altitud Al viento Es Digamos La batería De un drone Podría durar ¿No? ¿No? En el caso De este De Jair 2S Se estima Que la batería Debe durar Un promedio De 31 minutos ¿No? Chochito Estamos fin de semana Y No hay mucha concurrencia Como antes ¿No? Sí Hay mucha limitación Estamos en plena En plena pandemia Este es el ramalcito Una división De acceso También ¿No? Aquí es donde Decide si te vas Hacia Sondor O si te vas Hacia el distrito De Pacucha ¿No? También Nos podemos Copar con la escuela ¿No? Con la escuela policial Claro De ahí Camino a la izquierda De la pantalla La escuela De policías Y la ruta De acceso Hacia Las localidades Alrededor de Pacucha Como es Laguna Anjopacha Y Sondor Bien Vamos a hacer El vuelo de retorno Para Obviamente Aguardar Las medidas De seguridad Pero Obviamente Haciendo una vista Panorámica ¿No? Elevándonos Un poquito Ya estamos avanzando El retorno Ahí Ahí está ¿No? Una vista Una vista Un poquito Más aérea De los lugares Que hemos visitado Ahí está Esta es una nueva Cebichería ¿No? Es un nuevo local Vamos a tratar De pausar Un poquito Ahí Muy concurrida Últimamente Sí Justamente También Tiene Su puerto Que También Tiene Su puerto Hemos visualizado La vista Es un poquito Más aérea De los lugares Que hemos visitado Estamos haciendo Estamos haciendo El retorno Por los lugares Que hemos Visitado Bueno Normalmente Comentaban Que también Abundaba Bastante Pejerrey Bastante Trucha Chochito Claro Pero También Como Muchos Que nos Han comentado Que Hoy en día Está abundando Lo que es La carpa Y hay Escasez De pejerrey ¿No? ¿No? Muy bien Chochito Entonces Regresó Nuestro Drone Con unas Magníficas Tomas Vamos a hacer Un vuelo De ascenso Para ver Todo Pacucha Eso es Hasta agotar La batería Para que haga Su retorno Automático No podemos Desperdiciar Esta Esta hermosa Vista Ya que Tenemos 27% De batería Al 13% Nos va a indicar Volver Esto es Pacucha ¿No? Fíjense Que hermoso Esa es otra Miradita de Pacucha Ahí está Excelente Mirada de Pacucha Fíjense Fíjense Nos ha impresionado El desenvolimiento El DJI A2S Ha detectado Un obstáculo De retroceso No lo hemos podido ver Estamos Estamos Un vuelo Casi a ciegas Para atrás No es cierto Queríamos tener Esta toma Para ustedes Ahí está Vamos con el retorno Entonces Confirmale en 7 segundos Nos pide retorno A casa Nos hemos ubicado En este lugar Que está al costado De la escuela De Pacucha Porque hemos notado Que el paisaje De la laguna En ese instante Es realmente Espectacular Muy poca gente De repente Visita estas horas En estas ocasiones De total tranquilidad Y la laguna Es realmente un espejo ¿No? Como podrán ver ustedes En las imágenes Lo cual nos ha motivado Pues a Buscar otro Otro lugar De la laguna Para hacer un Un vuelo En esta ocasión El vuelo Lo vamos a hacer Con el DJI Mini 2 Ahí está Este es el El droncito Que nos va a traer Las imágenes En ese instante Si efectivamente Ahí tenemos Este El Mini 2 Eso es lo que Queríamos explicarles Comentarles Acerca de la Tranquilidad Del agua Y ahí estamos Viendo Mira En que lugarcito Nos hemos ubicado Parece un espejo Estamos sobrevolando Justo Estamos encima De la laguna Pareciera que No Estamos a unos cuantos Unos cuantos Metritos Nada más Estamos encima De la laguna De Pacucha Y todo lo que Nosotros podemos ver En ese instante Es un espejo Ahí está Eso es lo que Quería que la gente Pueda apreciar Y ver La tranquilidad De la laguna Fíjate ¿No? Vamos a hacer El retorno Para que se den cuenta Ustedes Justo por El costado De los árboles Tomando en cuenta Las recomendaciones De nuestros amigos Droneros Nos dice Vuela con precaución Hay que hacer El extremo Al ras Al ras Al ras Ahí está Al ras ¿No? Muy bien Mi gente Si así estamos Comenzando Con esta Bonita producción De este contenido De este canal Imagínense Que sorpresa Vamos a tener Más adelante Muy bien Nos encontramos En el sur De Pacucha Ya podemos Apreciar Que Chochito Está todo listo Con el dron Si Vamos a tener Algunas Tomas Si Ahí están Los flamengos Si Mucha variedad De aves Bien Estamos Ahorita En este lugar Que está Se ve En esta época Como un pantano Estamos En Anjopacha Y vemos Pues un lugarcito Realmente Hermosísimo ¿No? Una playita Este lugar De verdad Cuando Cuando baja El agua Esta zona Donde hemos visto Ahí Unas casitas Una chocita Una especie De chocita Que lo han elaborado Seguramente Para poder Tener Un lugar De 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 protección Al sol Porque es Una playita ¿No? Vamos a sobrevolar Nuevamente Por ahí Fíjense Vamos a hacer Un vuelo Orbital Si Un vuelito En órbita Más o menos Para que podamos Ver Estamos volando En ese instante Con el mini Dos Dos Ahí están Fíjense Ese paisaje Hermoso Bello Uy que bonito Miren ese colorcito De la laguna Antes hemos podido Apreciar Este Un poquito De Árboles También El reflejo Bastante intenso De la laguna De Pacucha Pero ahora Podemos ver Bañado De vegetación Con las bonitas Totoras Estamos en el otro extremo Estamos al frente De Pacucha Del puerto De Pacucha Al frente Ahí hemos podido Sobrevolar Ver toda la orilla Con muchos botes Muchos lugares Para caminar Para acampar ¿No es cierto? Muchos restaurant Hemos sobrevolado Toda esta zona Bueno Pero ahora Lo que estamos viendo Acá Es un lugar Totalmente tranquilo Pero Hermosísimo Es un paisaje Realmente excepcional Muy bonito Y Notamos flamencos Tenemos flamencos Ahí Estamos haciendo Un vuelo en órbita En este instante Con el Mini 2 Y ahí Hay Mucha vegetación Muchas aves Acá Para visitar Con la familia Pero siempre Recomendando De que Si vas a visitar Un lugar Lleva tu basurita ¿No? Si Justamente Chuchita Hemos podido apreciar Que Bueno Hay personas Que Tienen a Visitar Estos bonitos Parajes Como es La Laguna De Pacucha Pero Se descuidan El cuidado Ambiental ¿No? Hemos podido apreciar Botellas De pisco Mucho descartable ¿No? Mucho descartable Bueno Llamar a la conciencia También A aquellas personas Que hacen esos actos Y si usted Está viendo Aquellos Aquellos Residuos Recógelo Y lo botamos En un cachito Muy bien ¿Cómo va el vuelo Chochito? Coméntanos un poquito Bueno Si Ahí estamos Nos vamos a tratar De acercar Ahora A ver Vemos Un par De flamencos Aves Que viven En la zona Vamos A perjudicar En algún momento Tal vez Su tranquilidad Ojalá No tengamos Inconveniente Con el dron Pero nos llama La atención Si Tener una vista Pues De De estas Hermosas Aves Flamencos Ven ustedes Ahí el flamenco Flamenco Está tranquilísimo Bien Fíjense Sí Está muy bonito Creo que ya están Acostumbrados Al turismo ¿No es cierto? A las tomas Mira que romposa Es el flamenco Ahí están los albes También está combinado De varias especies De aves Como son Las guayatas Vamos a tratar De levantarnos Un poquito Estamos casi Al ras Este dron No tiene Sensores De obstáculo Así que Hay que tener Un poquito De cuidado También nos está Acompañando Un patito Ya casi cerca Bien Este es el hermoso Lugar entonces Que esperemos Amigos Puedan tener Oportunidad También de visitar Pero siempre Recomendándoles Con el cuidado ¿No? Vamos a sobrevolar Por encima De la Me parece Que esto es La Totora ¿No? Chuchito Pero también Me gustaría Que Bueno Las autoridades Que Puedan Este Promocionarlo Como un sitio Turístico ¿No? Otra alternativa De Pacucha Porque Está muy agradable Puedes acampar ¿Sí? Bueno También invitar Las autoridades Que pongan Más tachos De basura ¿Sí? Hacer caminatas ¿No? Claro Para hacer caminatas Está muy bonito Para poder hacer un tour Está excelente Va a retornar El drone Señoras y señores Amigas Amigos Gracias Una última toma Tenemos casi Más de 50% De batería A ver Hasta donde Podemos alejarnos ¿No? Vamos a levantar Un poquito Porque si ya está Por llegar a los árboles Repito Este drone No tiene sensores Así que vamos a Meternos un poquito A la laguna Para hacer una toma Orbital Una toma en órbita ¿No? Hermoso paisaje Muy bonito Paisaje Regalo De la naturaleza Que tenemos el grato Privilegio De poder brindarles En estas imágenes Amigas Amigos Bien Ya casi vamos cerrando La transmisión De este primer episodio Conociendo El desempeño De nuestros equipos De trabajo En Pachucha En esta ocasión Poniendo a prueba El DJI Air 2S Y el Mini 2 ¿No? Entonces Son equipos Que nos están acompañando En estas transmisiones Que vamos a realizar Amigas Amigos Pero por favor Si solicitarles A ustedes Que nos regalen Vuestros Vuestros likes ¿No? Que se suscriban Al canal Que estamos aperturando En este primer episodio Primer capítulo En el cual Estaremos presentando Algunos lugares Algunas alternativas Para tener un paseo Una visita Y salir De la rutina Nos sugiere el dron Volar con precaución Y vamos haciendo El retorno Claro que si Chochito Este Justamente Se va a tener El contenido Y nosotros Si vamos a estar Dándoles Contenidos Que alternativas Ustedes pueden Venir Para seguir De la rutina Muy bien Muy bonito El paisaje Las orillas También hay Bastante concurrencia De ganado De la población En estas partes De Pacucha De Chochito Si Efectivamente Aquí la gente Se dedica Pues a la ganadería Y también A la agricultura ¿No? De la herramienta De la혼 Y el peat Y el peat De la Hye Villan De la arrima De la Yunchenito, concluimos nuestra aventura del día de hoy. ¿Qué te puedo decir Chochito? Muy asombrado, estoy atónico con las imágenes que hemos podido obtener con los drones y bueno también una bonita alternativa para nosotros salir de rutina, es una maravilla enorme la que nos trae la Laguna de Pacucha, así que no olviden visitarla. Bienvenidos una vez más a este canal, esperemos que el episodio de hoy les haya gustado, estaremos de retorno seguramente la próxima semana, cada semana o 15 días a lo mucho procuraremos siempre poner un contenido, pero obviamente anímenos con vuestros likes para visitar nuevos lugares, hacer una expedición dronera, de repente darle más detalle también ya con imágenes, fotografía, etcétera, ver, conocer los lugares, alternar un poco con el tema deportivo, recomendaciones de caminata, de ejercicios, todas esas cositas con el profesor Chimito acá. Claro que sí, con los buenos hábitos saludables y por qué no salir de rutina Chochito. Así que quedan todos invitados a compartir nuestra página, darle like y bueno, coméntenos a qué lugar les gustaría que visitemos en nuestra siguiente parada. Así que Chochito vamos a ir a más profundidad, vamos a conocer más lugares y gracias a la producción de Chocho, todo ello sale en 4K. Chimito, muchas gracias también por invitarnos a integrar este equipo. Gracias y será hasta la próxima.